cómo estás te quiero dar la bienvenida nuevamente este canal perfume indigo hoy traigo una lectura única para ti porque vamos a ver qué es aquello que las cartas te quieren transmitir en el día de hoy como sabes estas lecturas no son para todo el mundo son para un grupo reducido de personas pero lo positivo de todo esto es que si a ti te resuena es como si tuvieras realmente una lectura personalizada porque es mucho más detallada y está enfocada a un círculo de personas entonces podemos desarrollar esta lectura muchísimo más podemos realmente identificar que esta lectura es para nosotros y saber que esta información recibida realmente está dirigida hacia tu energía yo a lo largo de la lectura te daré algunas claves que te ayuden a saber si realmente esta lectura es o no para ti vamos a ver qué es lo que quieren decirte las cartas en el día de hoy cuál es la información importante para ti y dejemos que ellas hablen por sí solas muy bien parece que te has dado cuenta de algo importante en tu vida has sido consciente de algo puede que hayas sido consciente de un error error que has cometido sí o de que quizá tenías que haber hecho las cosas de otra manera de que quizá en su momento tenías que haber actuado diferente puede que te estés arrepintiendo de algo que te hayas dado cuenta de que en verdad tenías que haber actuado de otra forma y este darse cuenta esta conciencia de que en realidad quizá no tomaste las mejores decisiones para ti te hace entrar en una situación de confusión importante de no saber qué hacer a dónde ir qué camino tomar cuál es el rumbo a partir de ahora lo principal lo primero es tener paciencia contigo o sea calmar un poquito esos ánimos nadie hace nada pensando voy a hacer esto porque es lo peor que puedo hacer si en su momento tomaste ciertas decisiones actuaste de cierta manera es porque en ese momento creíste que era lo mejor para ti con eso es lo que con lo que te tienes que quedar y además no hay errores como tal siempre hay un aprendizaje algo habrás aprendido mucho más conocimiento habrás adquirido a través de estas acciones que has tomado entonces tienes que empezar por ver las cosas desde ese punto más positivo no machacarte con esto de no tenía que haber hecho así cometí un error me equivoqué ese tipo de pensamientos tan limitantes tan pesimistas nos bloquean aún más el camino y no nos permiten ver las cosas con claridad entonces ese es el primer paso sí yo te diría que es posible que tú ahora mismo te sientas como acorralado aprisionado parece que estás ante un muro y no hay escapatoria sin embargo tienes la sabiduría suficiente la capacidad necesaria para descubrir cuál es el mejor camino para ti encontrarás esa salida tienes que confiar un poquito más en ti sobre todo relajarte si no es momento de intentar volver atrás no es momento de tratar de arreglar lo que sabes o lo que crees que hiciste mal has tomado decisiones ahora es momento de seguir adelante busca tu camino no por desesperación trates de volver atrás has tomado decisiones porque creías que era realmente lo correcto para ti tienes que seguir viendo qué es lo que la vida te está queriendo enseñar a través de esta de esta situación en la que estás ahora no se trata de desesperadamente tratar de volver atrás sino de observar el panorama observar qué es lo que la vida te está queriendo enseñar y a partir de ahí recién tomar la determinación hacia adelante sea cual sea el rumbo o la dirección que quieras tomar en estos momentos para ti es sumamente importante confiar un poquito más en que en ti en ti recupera la confianza en ti en tu poder de decisión en tus habilidades en tus cualidades en tus capacidades en tu inteligencia en tu inteligencia en tu intuición es demasiado importante que vuelvas a encontrarte con tu centro que vuelvas a ti respira profundo ahora ahora sí conmigo respira profundo y entra en contacto contigo repite tu nombre entra en contacto contigo es sumamente importante en estos momentos que vuelvas a tu centro que vuelvas a la fuente que recuperes la confianza en ti cuando seas capaz de volver a encontrarte con esa serenidad con la calma con la paz a nivel mental las puertas a las oportunidades se abrirán y se abrirán más puertas de las que crees porque te digo esto porque tienes muchas más capacidad muchas más habilidades muchas más oportunidades de las que tú puedes llegar a ver a veces es posible que te subestimes un poquito te infravalores un poquito dadas las circunstancias cuando vemos que no tenemos salida o que no sabemos cómo actuar tendemos a tirarnos un poquito hacia abajo pero hay personas que siguen esas cualidades en ti que tú no estás viendo y las oportunidades vendrán simplemente para eso necesitas reencontrarte con la paz tú eres una persona muy capaz de salir adelante muy capaz de enfrentar cualquier circunstancia eres una persona valiente eres una persona inteligente y capaz y con esos con esos dones con esas cualidades puedes salir adelante de cualquier situación no te me ahogues en un vaso de agua sea lo que sea de aquello que te has dado cuenta de aquello que crees que has hecho mal que no había no no tenías que haber actuado así que no tenías que tomar una decisión de ese tipo mira relaja deja de mirar hacia el pasado concéntrate en el presente concéntrate en este momento en tu propio cuerpo en tu presencia y mira hacia adelante quiero que ahora enfoques tu atención en tus oportunidades en tus cualidades en tus actitudes y no en lo que fue en lo que hice en lo que no hice no nos sirve de nada revolcarnos en el barro del pasado te levantas te saco de las rodillas y miras hacia el frente siendo muy consciente de quién eres y de todo lo que eres capaz recupera la confianza en ti es fundamental sí creo que la lectura por sí sola ya se puede identificar si es para ti o no pero vamos a pedir de todas maneras esas claves que te ayuden a identificar si esta lectura es realmente para ti necesitamos esas claves que te ayuden a saber si esta lectura es para ti tienes ganas de empezar de nuevo tienes la sensación de que no estás en el lugar correcto estás necesitando la ayuda el consejo la orientación de alguien te sientes en soledad sientes desolación te sientes como atrapado si en una circunstancia tienes ganas de empezar de nuevo de sentirte mejor de cambiar tu vida porque en la situación en la que estás no te estás sintiendo del todo bien sabes que hay una manera de cambiar pero no encuentras el cómo sabes que hay posibilidades pero es como si no las pudieras ver no pudieras alcanzarlas eres una persona con mucha capacidad de lucha y que sabes que las cosas no vienen de forma inmediata lo sabes eres consciente de eso sin embargo a veces la espera o mejor dicho la falta de certeza la incertidumbre te desespera bastante te das cuenta eres muy consciente de lo mucho que has crecido en los últimos tiempos de cuánto has madurado cuánto has evolucionado y a veces te cuesta recurrir a esa sabiduría porque la mente te juega a malas pasadas en estos momentos te sientes perdido como en un callejón sin salida pero en el fondo de tu interior sabes que hay algún tipo de respuesta a la que todavía no has llegado pero confías en que llegará para poder salir de este estado de desesperación o de desolación e incertidumbre en la que te encuentras vamos a ver qué más nos pueden decir las cartitas apoya este tipo de lectura compártela porque realmente son maravillosas es como tener una lectura personalizada tú y yo tú y yo aquí consultando las cartas compártelas deja tu like y tu corazoncito es fundamental sobre todo en este tipo de lecturas porque va enfocada a muy poca gente pero esas pocas personas realmente se pueden beneficiar de la maravilla de este tipo de lecturas vamos a ver qué más nos pueden decir yo sabes que te digo la solución llegará a tu vida hay personas que te quieren muchísimo y que valoran quién tú eres no te dejes llevar por la opinión de alguien en particular o por la mala situación que puedas tener con una persona en especial o en particular si tienes una dificultad una discrepancia o si hay un vínculo una relación que te falla no te dejes llevar simplemente por esa experiencia enfócate en aquellas personas que te quieren que te valoran que comparten contigo que realmente les gusta tu compañía enfócate en esas relaciones no le des tanta importancia a aquellas personas o aquella persona con la cual pudiste o puedes tener algún tipo de inconveniente es importante que recuerdes perfectamente quién eres y cuáles son tus valores te digo algo este es un momento de transición importante en tu vida es un punto de inflexión bastante importante porque esta situación en la que tú estás en estos momentos te está llevando a sanar algún tipo de circunstancia de una vida pasada a evolucionar una situación de una vida pasada es decir tú estás ahora mismo en una situación tensa inquietante de incertidumbre pero cuando la superes no solamente lograrás evolucionar en esta vida sino terminar de cerrar un capítulo o una situación de una vida anterior sanar definitivamente un bloqueo o un algo inconcluso que pudo quedar de una vida anterior es sumamente importante este momento para ti porque hay una gran evolución a nivel espiritual es importantísimo muy 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 importante que aprendas a gestionar tus emociones y tus pensamientos no te bloquees a ti mismo no te autosabotees a ti mismo tienes que dirigir hacia ti simplemente palabras de bondad palabras de amor recuérdate a ti mismo lo mucho que vales cuáles son tus cualidades qué tienes de bonito para entregar al universo o a los demás quiero que lo recuerdes quiero que te des palabras de amor hacia ti no te sabotees a ti mismo no te estés dando ahí con un palo a ti mismo es sumamente importante este aspecto que no permitas que tu propia mente te juegue malas pasadas en cuanto al valor que tú tienes si si yo no te voy a negar que vienen situaciones un poquito tensas un poquito difíciles tú ya estás en una situación complicadita pero saldrás lo importante es esto hacerlo paso a paso no trates de correr de que las cosas se solucionen ya entre otras cosas porque sabes que no se puede entonces no estés deseando algo que sabes que no va a pasar enfócate en ir pasito a paso poco a poco acercándote a tu meta en estos momentos tu meta es encontrar la tranquilidad la paz la serenidad y de ahí hacia adelante ahora mismo lo que te tienes que centrar es en recuperar tu calma tu paz mental tu paz física incluso tratar de encontrar la serenidad nuevamente y a partir de ahí recién empezar a decidir cuál será tu riumbo qué dirección estarás tomando qué direcciones qué decisiones estarás afrontando pero ahora mismo lo importante es recuperar la paz no estás en un momento en un momento fácil lo sabemos y esto no se va a curar así mágicamente lo puedes hacer pasito a paso poco a poco poco a poco siempre hacia adelante siempre hacia tu meta y cuando menos te lo imaginas esto estará solucionado y tú con una un nivel de espiritualidad de crecimiento de evolución y de madurez mucho más grande te sentirás diferente incluso eres una persona capaz de crear el mundo que tú quieras para ti pero para eso es importante nuevamente que creas en ti y que trates de construir pensamientos positivos dale lugar al nacimiento de pensamientos positivos para ti yo puedo lo estoy haciendo lo estoy consiguiendo estoy en mi camino hacia el éxito me amo profundamente a mí mismo me valoro he hecho un largo camino lo he hecho muy bien y sigo hacia adelante procura tener pensamientos positivos y de amor hacia ti simplemente con ese gesto verás como las cosas empiezan a cambiar y es real esto sí parece magia en el momento en que tú empiezas a pensar de forma favorable para ti dándote pensamientos de amor hacia ti en ese mismo instante verás como las cosas empiezan a cambiar como si de magia se tratara y no es magia es la energía que tú trasladas a lo que es tu entorno si la energía que brota de ti es positiva tu entorno también te emanará esa energía positiva y eso es real es tal cual es así vamos a ver qué más tienen para decirte las cartitas no sé si te lo he dicho pero finalizando el vídeo te mostraré las cartas que he utilizado el día de hoy qué más quieren transmitirte las cartitas mira ay qué bonito el arcángel San Miguel te hablé de la confianza puedes pedir a este arcángel Miguel que te brinde esa sensación de confianza de optimismo de lucha de seguir hacia adelante siempre con la mira hacia el frente signo del más allá tu ángel de la guarda sabes tú eres consciente de que tienes tu ángel de la guarda pero no solamente tu ángel de la guarda sino guías espirituales que te acompañan cada día tú tienes una figura masculina acompañándote sí un ser querido puede ser alguien cercano a ti que está en ese plano espiritual te acompaña y te guía es una persona que es muy similar a ti no sé si es porque al momento de partir tenía más o menos la edad que tú puedes tener ahora mismo sabes es como que se parecen en energía pero creo que tiene que ver con la edad sí a lo mejor esa persona partió más o menos en la edad que tú tienes hoy o se relaciona contigo de alguna manera en este aspecto para mí tiene que ver un poco con el tema de la edad sí o del el momento de su vida sí puede que no sea tanto de la edad sino en el momento de la vida en el que esta persona partió es puede ser similar a que tú estás en estos momentos es algo así es como raro de explicar vale pero su energía la cuestión aquí es que su energía es muy similar a la tuya pongámoslo así y te acompaña en estos momentos con todo su amor y es una energía masculina tenemos a la Virgen María madre si tú tienes la fortuna de contar todavía con el amor de tu madre o de aquella persona que represente la maternidad en tu vida esta carta te recuerda que siempre vas a tener el amor de esa figura sí de esa de esa presencia siempre tendrás el amor y el apoyo de tu madre o de aquella figura que represente una madre para ti puede ser inclusive una amiga mayor que tú sí que muchas veces como que cumple en ese lugar no de madre o una tía muy especial pero la cuestión es que el amor de tu mamá o de aquella persona que te quiere como si fuera tu mamá siempre estará ahí para ti y puedes contar con ella además por supuesto del amor de nuestra madre María que también puedes acudir a ella siempre que lo necesites y te colmará con esa luz y con ese amor tan maternal qué bonito el ángel de la guarda te habla también de la visión es importante que tengas tu mira puesta en aquello que quieres lograr sí vive el presente ve superando esta situación paso a paso momento a momento pero es importante que tengas un objetivo en la vida no podemos ir a lo loco sin saber para dónde puede que no encuentres el rumbo que no encuentres el camino pero tienes que saber qué es lo que quieres sí puede que todavía mira no sé no sé cuál es la manera no entiendo la forma pero sé lo que quiero lo importante es eso saber lo que quieres puede que no sepas cómo pero es importante que tengas la mira puesta en aquello que quieres conseguir ¿qué quieres? ¿un trabajo estable? ¿quieres una relación formal? ¿quieres mejorar tu salud? ¿qué es lo que quieres? puede que todavía no encuentres la forma que no tengamos ni idea de cómo conseguirlo pero mantén la vista puesta en aquello que quieres lograr importante mira ¿eh? ¿eh? el arcángel Rafael nos habla de comer bien es muy importante en estos momentos que cuides de tu alimentación también cuerpo sano siempre nos va a ayudar a pensar con más claridad ¿sí? a ver las cosas de otra manera entonces procura darle a tu cuerpo alimentación sana equilibrada comer a tus horas tener un buen descanso también es sumamente importante que cuides de tu cuerpo físico sobre todo como bien nos dice el arcángel Rafael en estos momentos en cuanto a la alimentación vamos a sacar un mensajito más veamos ¿qué más tienen para decirte? no hagas suposiciones no des nada por sentado no des nada por hecho no hagas suposiciones antes de tiempo en cualquier relación podemos llegar a suponer que los demás saben lo que pensamos y que no tenemos que decir lo que queremos suponemos que ellos nos conocen bien y harán lo que deseamos si no lo hacen nos sentimos heridos y pensamos ¿cómo habrán actuado así? deberían haberlo sabido no, nadie es adivino nadie tiene que saber cómo te sientes ni lo que quieres si quiero algo o siento algo tengo que expresarlo siempre desde el amor no supongas que el otro tiene que saber como la típica frase ¿no? ¿de qué te pasa? ¿tú sabrás? pues no, no tiene por qué saber cada uno vive su realidad tiene su mundo tiene su historia y no tiene por qué adivinar qué le pasa qué siente o qué quiere el otro tenemos que aprender a decir oye, me siento así me está pasando esto necesito que me escuches siempre desde el amor y desde el respeto ¿eh? es muy típico ¿tú sabrás? ¿eh? sobre todo si la persona es despistada como yo no, no lo sabe de verdad que no haz siempre todo lo que puedas te dice mira qué bonito el gatito toma tu vida y disfrútala estás vivo así que toma tu vida y disfrútala has nacido con el derecho de ser feliz de amar y de compartir tu amor lo único que importa es existir asumir el riesgo y disfrutar de tu vida no olvides disfrutar de la vida no olvides amar la vida porque estás vivo ama la vida recupera la felicidad el entusiasmo y la dicha por estar vivo que eso es lo más grande vamos a ver uno más uno más vamos a sacar que bonita mira haz siempre todo lo que puedas una vez más ¿eh? haz siempre todo lo que puedas ama y nutre a tu cuerpo nuevamente la idea esta de cuidar y respetar nuestro cuerpo tu propio cuerpo es una manifestación de Dios y si respetas tu cuerpo todo cambiará para ti amar cada parte de tu cuerpo plantará la semilla del amor en tu mente y cuando crezca amarás, honrarás y respetarás a tu cuerpo inmensamente esto es real es real cuando tú amas y cuidas de tu cuerpo cuando lo respetas y le das lo que necesita de verdad que mágicamente es como que todo lo demás también se transforma también empieza a cambiar empezando por tu mente es así es literal corazón muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lectura te agradezco de todo corazón el apoyo que me das a través de tu like de tu suscripción a través de ese corazoncito en los comentarios si quieres compartir yo te lo agradezco inmensamente ahora te dejo con las cartas utilizadas el día de hoy muchísimas gracias y hasta un próximo video y hasta un próximo video